¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! La situación de esta escuela es que tiene más de seis meses en construcción y todavía no se nos hace la entrega, por lo que los estudiantes están sin docencia. Estábamos prestados en el Liceo Pedro Enrique Escureña y la Escuela Carlos González Núñez, pero ya los directores de esos centros necesitan para entrar lo que es la jornada extendida de que nosotros le hagamos entrega de los centros de ellos. Entonces nosotros exigimos a las autoridades competentes para que se nos haga la entrega inmediata de la Escuela José Francisco Peña Gómez, ya que está terminada en un 99% y no sabemos el porqué.